Y mi bebé Y mi bebito Y mi bebito enano No sale menos que un momento Sale menos porque es más mayor Y siempre está tumbadita, tranquila, no le gusta nada salir Pero ahorita es el amor de mi vida No sale menos, no sale menos, no sale menos ¡Hola, Pilis! Acabo de grabar unos stories donde os cuento por fin el plan de este mes de mayo Que es Market, Market, Market Tenemos dos markets seguidos en Madrid y en Barcelona Tú te crees, tú te crees esta tía Y eso, acabo de grabarlo por stories y estoy como muy contenta porque ya me estoy respondiendo Y me hace mucha ilusión, evidentemente, todo Entonces, ¿qué ha pasado? He venido hoy a la OFI Que he tenido que hacer unas bolsas Lo que pasa que he hecho muchas bolsas Pero aún así tengo que ir a comprar O sea, me voy ahora a comprar bolsas Porque no voy a tener suficientes Y, además, os tengo que contar que dentro de poco Tengo que dejar esta OFI Dentro de poco es Entre esta semana y la siguiente me vendría a recoger Bueno, no lo sé Quizás antes de que termine mayo preguntaré No sé si lo dije alguna vez Pero esto es la casa de mi hermano y mi cuñada Entonces, ellos no trabajan O sea, no están aquí por las mañanas Esta bebé, cuando era bebé Pues necesitaba una niñera Yo necesitaba una oficina Y fue como el plan perfecto Yo venirme a trabajar aquí Porque ellos tienen un despacho Una habitación, despacho Vacía Entonces así ella pues estaba tranquila Porque se portaba muy mal Ladraba mucho Era un caso esta perra de bebé Y lo sigue siendo un poco incluso, ¿eh? ¿Verdad, mi amor? Entonces, he hecho bolsas Me voy a comprar más Y durante este mes O cuando sea esta semana La siguiente Pues vendré a recoger Y sobre todo Os voy a contar por qué Que es lo mejor de mi mes De mis últimos tres meses Pero... Ya os contaré Todavía no Pero a lo mejor en este vlog sí Dales un besito, cariño Adiós, chicas Esto se puede contar en YouTube ya Sí Ya puedes hacer lo que quieras Hola, churris Soy la Berta del futuro Voy a hablar más o menos bajito Es que estoy en un hostal en Lisboa Luego vemos como he acabado aquí Pero quería pasarme lo primero Para darte la bienvenida Gracias por venir a mi mes de mayo No sé si lo viste en el vlog anterior Pero es como que voy a ir apareciendo Para comentar algunas cosas Tipo narradora Porque se me olvida comentarlas en el momento Porque simplemente quiero dar otro punto de vista O tal Entonces voy a ir apareciendo simplemente Ahora bien Me molesto un montón Porque estoy súper emocionada Y quiero hablar más alto Pero no puedo Y una cosa, chicas Que voy a ser tía Mi hermano y mi cuñada Van a tener una bebé Que se va a llamar Sofía Han sido unos meses De muchísima emoción O sea, es que En el momento en el que nos lo dijeron Fue increíble Pero luego O sea, es que han pasado ya Como tres meses y medio Casi cuatro Entonces, claro Han sido meses como súper emocionantes De ir comprobando que Sofía estaba bien Que todo iba bien Luego ponerle el hombre Y ahora ya están en proceso Hacer la habitación Y yo como tía estoy en proceso Comprar regalos Y la verdad es que está siendo Como un proceso súper emocionante Para todos Creo que la familia crezca Es un regalo Y es como una etapa nueva O sea, solo me siento En This Is Us Pero en la vida real Y me parece precioso Y nada, de verdad Que es que es increíble Solo me morí de ganas De compartirlo con vosotras En plan, voy a ser tía Estoy súper emocionada Y no sé Que estoy deseando Que llegue ya La verdad Pero bueno Así que Dicho esto Solo me queda daros la bienvenida Y os voy a ir viendo A lo largo del vídeo Y luego al final Me paso a despedir Así que Seguimos Aquí al blog No, a Madrid ¡Ay, bienvenida! A lo más te deje móvil No, es lo que había tío yo Siempre le digo Que la luz de mi habitación Es increíble Porque es preciosa Pero que para grabar Siempre es como muy complicado Pequeño haul De las cosas Que compré ayer Básicamente Lo que compro Siempre, ¿vale? 3, 4, 5, 6, 7 700 bolsas O sea, se me gastan O sea, las bolsas son Luego, como ya visteis ayer Las convierto en Bolsas Que plancho Y que Pongo El logo ¿Vale? Y luego me compré Un expositor De cuello O sea, de collares Porque no tenía ninguno Y como ahora he hecho gargantillas Y desde aquí Ya os digo Que como estoy obsesionada Con los collares Quiero hacer mis propios collares Pues quería un expositor Para tenerlo aquí Mucho, mucho, mucho Acero inoxidable Y ya está Esta bolsita Me la guardo La próxima vez que vaya Me la llevo Siempre les llevo Como la misma bolsa Siempre me dicen Ah, qué bien, tal Reutilizas la primera vez, retías Y mi factura autónoma Que es horrible Ser autónoma Ser autónoma es divertidísimo Porque juegas a ser tu propia jefa Pero es horrible En cuanto aquí En plan Esto Ya siempre digo Que haré un vídeo sobre esto Pero tenedlo en cuenta A la hora de ser autónomas Que es muy divertido Porque no tienes horarios Porque tienes tu vida Porque ves crecer tu proyecto Pero a nivel Basta Es para reflexionar Esto es de Casasi Internacional Que es mi tienda favorita Ya te digo que la hay En Tirso de Molina también Y en Tirso de Molina No hay mínimo Pero en el sitio De Fuenlabrada Sí, son 30 euros Ah, mira qué chulo Esto también Que se me olvidaba Me fui a un sitio Que me dijo mi artesana De telas Allí también En el polígono de Fuenlabrada Que se llama Tejidos paredes Y me compré El mantel O sea, sabéis que Cuando montamos una mesa De market De mercadillo Es decir Hay que poner un mantel Y compré este Que es tipo Picnic O sea, es un mantel De cuadritos En beige Porque me parece Que pega un montón Con toda esta energía Como que me apetece hacer Como un picnic De primavera Como casi Todo son flores Pues me apetece Que sea un picnic De primavera Y que sea como Irte a un jardín A sentarte A mirar flores Y quiero que eso sea Un poco el espacio Literalmente Estar en un jardín Mirando flores Entonces era un poco Como lo que quería recrear Qué friki Se entenderá No Tengo mi mantelito De cuadros Sí Pues ya está El mes de mayo Es que va a ser Una estética Totalmente distinta Y que era como Contando Las patitas Como las uñitas Flipas mi artesana Este es mi favor Yo creo Vamos a pasarlos Te pongo el arroba Niñas Mirad lo que hace esta persona Ay, este también Es graciosísimo Increíble La mejor Voy a recoger Y me voy a entrar Chau Jau ¡Gracias! Mi madre ha puesto el jardín súper bonito y últimamente pienso que lo siguiente que estudiaré cuando vuelva a estudiar en algún momento de mi vida será como jardinería o un gardening, no sé si existe como hacer un jardín, o sea quiero como saber de flores, saber de plantas, saber de terreno, saber dónde poner qué y cómo cuidar a las plantas y tener como mi jardín, mi huerto, esto es algo que me encantaría y que siempre he querido entonces como no sé hacerlo Me informaré Vamos a jugar a ser escaparatistas, estoy bastante contenta, aún así tengo un poco de nervios pero creo que llevo de todo, creo que habrá de todo y allí ya lo montaré mejor pero me ha puesto nerviosa ¡Gracias! ¡Gracias! Me parecía como, no sé, no me apetecía, quería cambiar un poco y he cambiado por hacerlo así y creo que queda muchísimo, muchísimo mejor, la verdad ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Gracias! Chicas, se me ha roto la cámara No me lo puedo creer ¡Ah! Ha enfocado Segundo día de Market Voy a ponerme a reponer cositas Ayer fue completamente increíble Vinisteis un montón Es que me encanta estarme Y decís Se te hace muy duro muchas horas seguidas Y yo en plan Tía, estoy con mis amigas de charla O sea, todo el rato estaba de charla con vosotras Llevo Esta camiseta de las pícaras Que me encanta Con los pollos Bueno, lo más La falda del Vinted Esta chaqueta que es de Cezanne Las botas de Spinelli Porque si no, no aguantaría aquí tantas horas seguidas Y nada, me voy a poner los solecitos Que ayer también me los puse Que son estos de aquí Porque creo que van fenomenal con los pollos Tú también lo estás viendo Lo malo de los markets Y lo bueno Es que al final Es que acabamos Picas Picas Entras todo Y me acabo de comprar este bikini De este color Increíble Espera, es Este La Miriam La mejor Gracias Gordi Simplemente Vale Quiero comprar mi ¡Gracias! Bueno, es un nuevo día Pongo fecha 14 de mayo Y es un día en el que literalmente Me va a cambiar la vida Acompáñame a ponerme alineadores En mis dientes Mira mis piños Es que ahí están mis dientes En plan, no lo ves pero son literalmente Bueno, los tengo ahora Me tendré informadas pero que estoy un poco como nerviosa Y emocionada a la vez O sea, al final era como si yo me cambié los dientes Estoy cediendo a los estándares de la sociedad Y estoy cediendo a tener los dientes Rectos Como si eso me fuera a hacer más feliz Y estoy cediendo literalmente a los cabrones de belleza Y eso me hace sentir Derrotada O sea, me hace sentir que he fracasado En mi proceso conmigo misma Y querer cambiar algo de mí Es como que realmente hace Que yo no No haya conseguido quererme tal y como soy Me explico Gracias por acompañarme en todos mis procesos Por escucharme Por entenderme Y con un abrazo muy grande Me duele Llego tarde, ¿eh? Y no me cierro la maleta Ya en Barcelona Estoy siempre con la hora pillada Voy al market de aquí de Barcelona Con esta maleta Este es el sonido típico, ¿no? O sea, como que el sonido ambiente de Barcelona Son coches Voy Cuando vivía aquí en Barcelona Veníamos un montón a pasear por aquí Por esta plaza concretamente En esa iglesia En esos escalones Y he estado un montón de veces De charla Con mi amiga Ceci Tomando algo Haciendo un café Y es como bastante increíble Estar aquí hoy currando Porque encima es de mis zonas favoritísimas Ah, 72 Ah, ya lo he encontrado Recuerdo perfectamente Estar rayadísima aquí Con mi amiga Ceci Literalmente por este paseo Hablando En plan Hace dos años Creo que fue cuando yo vivía aquí En plan Tía Es que me encanta lo que hago con los anillos Pero no tengo tiempo Necesitaría Como buscar un trabajo a media jornada Y para mí eso era un mundo Y tenía que tomar la decisión De si quedarme aquí De seguirme a otro sitio Era como una cosa que me atormentaba Y ahora, dos años después Es como que aquello Se pasó Y ahora me atormentan otras cosas Y yo creo que la moraleja Es que nunca Tendremos las cosas como Súper claras Pero que al final todo pasa Y cuando pasa siempre sale bien ¿Sabes? ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Ceci! ¡Venga, mejor! ¡Mira esta foto! Se me enseñará mis círculos Bueno, un momento Gracias por todo Es como que he ido grabando los markets Pero no me paré en ningún momento A decir lo fuerte que siempre es para mí Ir a un market y conoceros Tías, el hecho de que vengáis Que me conozcáis Que directamente lleguéis y digáis Hola Berta O sea, para mí eso es una cosa como De verdad que os siento mis amigas En plan, yo ya sé Cuando entráis ya sé Si sois mis amigas de YouTube O no En plan, lo sé Gracias por apoyar la artesanía Gracias por apoyar En mi pequeño proyecto Estoy completamente feliz En plan De verdad que no sabéis Las emociones que se me generan En Barcelona Había una buena chica Que vino al puesto Porque era como la enviada De una chica de Colombia Si no me equivoco Que se llamaba Andrea Y entonces La estaba como videollamando Para ver qué quería Y no sé qué Y entonces hablé con Andrea Y fue increíble Porque ella se emocionó un montón Y cuando terminé el market Pensé ¿Qué acaba de pasar? O sea, ¿en qué momento Estoy hablando con una chica Tan lejos Que está emocionada Por comprar algo De lo que hago yo A mano aquí Es como que Muchas veces en los markets Me pasa que me disocio De lo emocionante Que es todo Como que pienso Esto es mi vida Me está pasando a mí O sea, no lo entiendo Y fue un regalo Poder participar En un market date Slava aquí en Madrid O sea, aquí en Madrid Porque hasta yo en Lisboa Fue un regalo La experiencia en Barcelona O sea, literalmente Me volví a casa Sin piezas Agotasteis todo O sea, es que ni mis mejores sueños Entonces Y que vengáis Y os lo probéis O sea, esto Yo siempre lo digo Y no me cansaré de decirlo El hecho de que vengáis Y yo ver Las cosas que he hecho En mi habitación O sea, yo trabajo En mi habitación En vosotras En cómo os queda En la vida que le dais De repente te lo pones Y parece otra cosa En plan Estos pendientes A cada persona Le dicen una cosa Entonces es como Súper emocionante Ver qué os dicen Las cosas que hago En mi habitación En plan Es que Ojalá algún día Yo pueda explicar Lo que siento de verdad Pero de momento Solo puedo daros Las gracias Y gracias Y gracias ¿Qué va ahora? Ahora va un trozo Del vídeo Donde fue una noche De pico Que quería explicaros Bien lo que estaba pasando Está bien para ver Como todo el contexto General De ser una persona Que tiene mucho curro Y que quiere cuidar mucho Como su vida Personal Pero a la vez Es una chapa Lo he intentado Acortar lo máximo posible Pero es como una noche De, ¿sabes? Entonces A lo mejor te viene bien Por si tú te has sentido así O te puedes llegar a sentir así Pero a lo mejor Es súper aburrido Entonces simplemente Adelántalo Y ya nos veremos Pero si eso Te quiero avisar De que ahora viene una chapa Vale El mes de mayo Está siendo increíble Hice el market en Madrid Que ya lo visteis Y al día siguiente Saqué la nueva colección De pendientes Y en Cuestión de Dos días Había como 50 pedidos Que no pude enviar Porque Toda esa semana O sea yo me llevé Un maletín lleno De producción A Madrid Se acabó Que me quedaron Cuatro cosas Con esas cuatro cosas Envié algunos pedidos Pero no pude más Y después de esa semana Aún teniendo 50 pedidos En stand-by Lo que hice fue A tope Con producción Para llevarme cosas A Barcelona Y me llevé Otro maletín gigante A Barcelona Se agotó O sea de Barcelona Me he vuelto Con Cinco unidades De piezas En plan Lo agotasteis todo Infinitamente agradecida La cosa es que ahora vuelvo Y ahora Si que si Necesito hacer estos pedidos Que ya llevan Una semana En la web En espera Y ahora si que si Tengo que hacer Toda esta producción ¿Qué pasa? Mi planteamiento fue No pasa nada Estoy tranquila Llego de Barcelona Quedo con Raquel Y me pongo a producir Esa misma semana Quedan enviados Una semana y media Dos que tardas En recibirlo Yo sé que vosotras Sois lindísimas Y la gente Que compra en bien Es lindísima Y lo vais a entender En plan Mira Me he retrasado un poquito Os lo explico Creo que sabéis Que he estado a tope Con markets Y no va a pasar nada Llego de Barcelona Y me escribió Mi artesana En plan Tía Estoy en urgencias He pillado un virus Malísimo Esta semana No puedo trabajar Y a mi Se me cae En plan Los nervios Porque ya no tengo artesana Ya era todo Lo que yo pensaba Hacer Esta semana De repente estoy sola Con mis dos manos Encargándome de todo Y me cago O sea me cago De que no tengo el tiempo Entonces ¿Qué está pasando esta semana? Situación Yo el lunes Volví de Barcelona Por la tarde O sea yo el lunes Estuve en Barcelona ¿Por qué no me volví antes? Porque el domingo Market en Barcelona Cerré a las 9 El chiringuito Entonces Nada Me cogí el tren Para el día siguiente Entonces yo viajé el lunes Y trabajé el lunes Por la tarde Vale Hoy Martes por la mañana He tenido que acompañar A mi cuñada Al hospital A ver a la bebé Y hemos llegado a casa A la 1 En paralelo Me tengo que cargar Del regalo de una amiga Entonces cuando he llegado Me he ido a comprar Unas cosas que necesitaba Porque mañana es la fiesta Hoy por la tarde Yo trabajaba en el cole Soy entrenadora Tres días por semana Hoy martes me tocaba Y ahora He llegado Me he echado de cenado Y me pongo a trabajar Estoy montando cajas Estoy escribiendo notas Y estoy haciendo pedidos En plan Paquetes Pero No empezaba la producción O sea yo Lo que estoy haciendo Es como preparar el paquete Para que cuando tenga la producción Solo sea Meter en los sobres Vale Berta Es martes Te queda un montón de tiempo Mañana Me voy a Cuenca Que me acompañáis A grabar un vídeo de Youtube Que lo vais a ver Y a grabar una puli Para una marca Y nada O sea son colaboraciones Que me han salido por redes Entonces me tengo que ir a Cuenca A grabarlas No vuelvo Como os cuento Tengo el cumpleaños De una amiga Al que no quiero faltar Porque Por mucho que yo tenga que trabajar Creo que Lo más importante en mi vida Es mi familia Y mis amigas Y no pienso faltar ese cumpleaños En plan No voy a faltar el cumple de una amiga Entonces voy Vale Me queda jueves y viernes Para sacar la producción De 50 pedidos Y además de todo eso Tengo a mi abuela Ingresada en el hospital Entonces es como Un poco Una broma En plan esta semana Me está pareciendo Una broma El hecho de que al final Toda la vida son personas Y que yo Soy yo Y llego hasta donde llego Y en el momento En el que las personas Me fallan En plan En el momento en el que Mi abuela está malita Y mi madre está durmiendo allí Entonces yo tengo la cabeza allí Mi artesana Esta semana no puede venir a trabajar Porque está malita Tengo cumpleaños Tengo acompañamientos De hospitales De tal No sé qué En cuanto que Sabes Las cosas pasan En plan la vida Es lo que pasa Mucho más allá De yo tener 50 pedidos Eso es la vida Y en el momento en el que La vida empieza como A ser complicada Y a necesitar tiempo Es como que No sé de dónde sacarlo Porque quizá Le pongo tantas horas A mi trabajo Y estoy tantas horas Currando Que en el momento En el que necesito horas Para la vida real Gracias por acompañarme Os lo digo de verdad Me siento muy acompañada Y os lo agradezco Mucho, mucho, mucho Y lo veo en los markets Y lo veo en los comentarios Y lo veo detrás En plan Sois reales Y me siento Muy acompañada De gente real Y súper bonita Además Un beso 10 minutos de vídeo grabado Aquí los dejo tal cual Ro Hola mis niñas Como os dije Estamos en Cuenca He tardado esta mañana Dos horas y media Se me ha hecho un poco largo Pero ya estoy aquí No os quiero enseñar mucho Porque Os lo voy a enseñar En el próximo vídeo Pero he venido A grabar A grabar dos pullis La primera En este propio sitio Que es como el alojamiento Que es Mi empresa favorita Del mundo O sea Colaborar con ellos Siempre es un sueño Y luego he aprovechado Para grabar un Reels Que tenía que grabar Entonces Entonces ¿Qué estoy haciendo? Pues voy a grabar un Preguntas y respuestas Que os dejé en mi Instagram Una cajita Para que me dejarais preguntas Hoy las voy a estar respondiendo Por aquí Con la gracia De que os voy a estar enseñando Las instalaciones Y con instalaciones Me refiero Al Pedazo lugar Increíble Donde me he venido A quedar Que es un sitio Que son todo Cabañitas de madera Así que ahora Me voy a cambiar De ropa Estoy en camisón Y me voy a grabar Preguntas y respuestas Y esto es lo que hemos venido A hacer aquí Hoy es un día 100% content creator Pero bueno Es increíble Es increíble Y de hecho Estoy súper arrepentida De no haber podido O sea Es que no podía De no haberme podido Venir el fin de Pero tengo el concierto De Telo Sweet Contenido Grabado También acabo De grabar El vídeo De YouTube Donde por cierto Vais a conocer A Membrillo Que ha estado Todo el vídeo Conmigo Así que ya nos vamos Que mi amor Y está ronroneando Zabalas Que no he grabado Una vez todo el día Que me acabo De dar cuenta Es que estamos Como cumpliendo Un sueño Y disfrazadas De cosas Súper divertidas Así que no sé No sé si grabaré Algo Es que se me ha olvidado Un beso Como te digo Estoy en Lisboa Intentando no llorar Pensando en lo que pasó ayer Ayer vine A ver De Erastur Efectivamente No grabé casi nada Está siendo una experiencia Que no he querido grabar Bueno sí que quería grabar Pero es que no he grabado Ayer estaba súper nerviosa En el concierto Es que no grabé Ni el concierto O sea Es que no la grabé Ni a ella Para vermelo en mi casa O sea Estuve Solo Presente Completamente emocionada Lloré Tanto 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 No os podéis hacer a la idea O sea Fue Un completo regalo Vivir esta experiencia Os lo juro que lo siento Como un regalo Ya no El hecho de que Taylor nos haya regalado Esta gira Que es Increíble Te juro que lo siento Como un regalo De la vida En plan Y creo que Todas las que escuchamos Taylor Swift Nos lo merecemos Que si tú has crecido Escuchando Taylor Swift Supongo que eres una persona Que siente mucho Todo Que eres una persona Muy peliculera El hecho de que Hayamos podido Escuchar 18 años De canciones En plan Toda nuestra vida O sea El hecho de que tú Estés escuchando en directo Canciones Con las que te montabas Pelis O sea Yo me montaba Muchas pelis Con el disco De Red Que a lo mejor Tenía como 13 años Y ahora Con The Torture Poets Es un disco Que es Que es Que es Que es poesía En plan Que me hace sentir un montón Y sigo sintiéndolo un montón Y me llega adentro Entonces Poder escuchar todo eso En directo Y verla Ahí delante Y Y como actúa Toda la puesta en escena Los bailarines Los coros La orquesta O sea Fue un espectáculo O sea Es que pagaría todo mi dinero Tontea En plan Chicas Que me vende Una VIP Para Madrid Que me gasto 500 paus Te lo juro En plan Una experiencia única Y te lo juro Que siento Que nos lo merecemos En plan Que de ser personas Que lo hemos sentido Todo tanto Que menos Que hayamos podido Escuchar Tres horas seguidas De Taylor En plan Salió Paramore Como teloneros Y Dijo ella Estoy muy contenta De que hayamos venido Como teloneros Aquí Porque creo que Si escuchas Taylor Swift Eres una persona Que No sé qué palabra Utilizo Pero como que eres Atenta A las letras Y que escuchas la letra Y que eres realmente Una persona Que ama la música Pero es eso De verdad Que pienso Que si escuchas Taylor Swift Eres una persona Completamente Sensible Fue tan bonito Es que no lo sé Y poder vivirlo Con Raquel Poder haber venido A Lisboa De repente En plan Estar en otro Puto país Escuchando a Taylor No sé Porque no sé No sé Como teắng Ha sido una experiencia increíble No la olvidaré nunca en la vida Todavía me emociona Es que hoy me levanto y me he puesto a llorar En plan, ¿cómo? ¿Cómo que ha pasado ya? Un año preparándonos para esto Y ya ha pasado, pero es que Fue tan increíble, o sea Bueno chicas, hasta aquí este vídeo Creo que este ha quedado largo En el anterior vídeo me dijisteis como Se me ha hecho corto, pues creo que van No sé, media hora de vídeo por lo menos Así que muchísimas, muchísimas gracias por escucharme Ha sido mucho enfocado a Curro Pero es que es lo que ha sido este mes Pero ahora mismo estoy en Lisboa He tenido como un fin de increíble He cogido un montón de ganas, mañana por la mañana Lunes vuelvo a Madrid Que bueno, de hecho, a ver si puedo subir este vídeo Ahora, si no lo subiré la semana que viene Pero literalmente en plan, me voy a poner a editar Lo que me queda y a lo mejor lo subo esta noche Entonces esto es como casi a tiempo real Y que nos vemos Nos vamos viendo por aquí, os adoro En plan, de verdad, gracias, gracias, gracias por todo lo que hacéis Me siento, no sé Es que no, no sé En fin, niñas Buena semana Mira, mira mi habitación Suerte que estoy como arrinconada Porque mira aquí Espera En plan, si yo salgo de aquí Rollo Que tengo aquí como pared Y aquí la La ventana Entonces no veo a nadie Nadie me ve Es como un espacio increíble, la verdad Que me haya tocado esto Es que, ¿qué soy? ¿Una persona con suerte? En plan, no sé Sí que lo pienso Soy una chica con suerte Qué fuerte Ok ¡Gracias!